La Palabra de Hoy Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas Y ansiando llenarse con las obras que caían de la mesa del rico Y hasta los perros se acercaban a la mera de las llagas Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham Murió también el rico y lo enterraron Estaba este en el lugar de castigo en medio de tormentos Cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él Entonces gritó Padre Abraham ten piedad de mí Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas Pero Abraham le contestó Hijo recuerda que en esta vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos Además entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar Ni hacia allá ni hacia acá El rico insistió Te ruego entonces Padre Abraham que mandes a Lázaro a mi casa Pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos Abraham le dijo Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen Pero el rico replicó No Padre Abraham Si un muerto va a decírselos entonces si se arrepentirán Abraham repuso Si no escuchan a Moisés y a los profetas no harán caso ni aunque resucite un muerto Palabra del Señor Hermanos Es el capítulo 16 del Evangelio de Lucas Versículos 19 al 31 Y bueno aquí están los fariseos que eran muy amantes del dinero Y creían y vivían lujosamente Y andaban detrás del dinero Hoy vemos este cliché O esta forma del Evangelio De la Sagrada Escritura Del rico y el pobre Aquí el rico opulón ostentoso banqueteaba Y no le importaba el pobre No le importaba para nada el necesitado Y el necesitado solo pedía un poco de ayuda De compasión, de misericordia De solidaridad Pero no, 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 no El rico opulón pues no hermanos Yo creo que cuando alguien está satisfecho y lleno Poco voltea a ver al necesitado Y menos para compartir Son raros Pero vemos aquí una cosa muy importante La paga al final La paga Cuando ya el rico y el pobre mueren Pues van a lugares distintos Y aquí viene la justicia Pues el rico opulón ya recibió su premio Y el pobre pues va a recibir lo que tanto deseaba Aún el milagro más tremendo La resurrección Pueden en un hombre que ha cerrado Su corazón y su conciencia La palabra de Dios No podrán No, no, no puede hacer nada O sea si un hombre ya cerró su corazón A la palabra de Dios Se alejó de Dios No quiere saber Porque su Dios es la riqueza Porque está inmerso en la riqueza En sus cosas Pues aunque resucite un muerto Dice Abraham ¿Verdad? Ni aunque resucite un muerto Va a creer ni va a hacer caso Ya tienen ahí La ley del Moisés y los profetas Si no le hace caso ahorita a ellos No va a hacer caso Entonces hermanos Y así lo vemos en la vida cotidiana ¿Verdad? Nosotros podemos ver a una persona Verdaderamente ¿Cómo les diré? Alejada de Dios Dura de su corazón Porque anda en su pecado A lo mejor es a su riqueza Su pecado Su situación de vida Y no quiere Pues aunque pase lo que pase No se quiere acercar Una persona Dura de corazón Para con la palabra de Dios Para con la palabra Y el mensaje del Evangelio Pues así le pase lo que le pase No va a aceptar En este caso Lo que se necesita es Un corazón dispuesto Un corazón aunque sea poquito dispuesto Para que haga caso a la palabra de Dios Pidamos por todos aquellos ¿Verdad? Que han rechazado a Dios Que han cerrado sus ojos Sus oídos Su corazón A su palabra Y viven según como quieren ¿Verdad? Como desean Entonces Pero que no se acercan a Dios Y que han hecho de su riqueza Que puede ser dinero Puede ser Su tiempo Puede ser su persona Puede ser otras cosas No es necesario ser rico Millonario Uno puede querer ser rico En otras cosas Y deshacer Y hacer a un lado a Dios Entonces aquí lo importante es Que nosotros Escuchemos la palabra de Dios Y la pongamos en práctica No nos vaya a pasar Como este rico pulón ¿Verdad?